La morenista Gisela Gaitán, aspirante a Dile en Celaya, fue asesinada ayer en pleno mitin, conjuntamente con compañeros de fórmula que buscaba ser uno de los regidores de esta fórmula morenista para Celaya. Es de comentar que de alguna manera el gobierno federal y a través del INE se tienen un acuerdo de que la seguridad para los alcaldes en los estados corresponde a los gobernadores, a los gobiernos de los estados. Y esta puede ser una de las razones por las cuales fue ultimada esta candidata. Ve usted cómo iba en la votación, en las perspectivas de ganar la alcaldía de Celaya, Guanajuato.